qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos noticias interesantes para el mundo de android y sobre todo para el mundo de envidia shield así que antes de continuar quiero pedirte que te suscribas al canal si aún no lo has hecho apoyes este vídeo con un buen like y que cualquier duda la dejes abajo en los comentarios ya que regularmente estamos respondiendo a toda pregunta que generen en los vídeos el nuevo sistema de envía shield se encuentra a la vuelta de la esquina y hace apenas un unos días pudo filtrarse en el portal de amazon indicando un precio de 200 dólares es decir el mismo precio de las dos anteriores generaciones de envidia shield así como también apuntando que se estrenaría el próximo 28 de octubre 2019 también detallaba que incorporaría el nuevo tegra x1 plus el cual aumenta en 25 por ciento su potencia y considerando también el nuevo diseño del mando de juegos o game pack incluido en la nueva actualización de android 9 para las dos generaciones de envidia shield todo apunta que este será el diseño del nuevo mando que incorporará esta nueva envidia shield así como también vemos todo un cambio en el mando a distancia con un botón de netflix dedicado y teclas de volumen físicas acompañado también de lo que sería un nuevo modelo de envidia shield más accesible más económico de forma cilíndrica el cual se llamaría envidia shield stick el cual también incorpora aparte de su cable hdmi puerto lan una ranura de micro sd para poder ampliar la memoria y se espera que también incluya como lo indicaba la publicación el tegra x1 plus y que su precio sea mucho más accesible para otro tipo de usuarios google ha introducido su nuevo servicio play pass para disfrutar de juegos y aplicaciones en la plataforma android podremos acceder a este servicio desde la google play store de nuestro móvil vamos solamente a acceder a las tres rayitas de la parte izquierda de nuestra google play store y encontraremos acá en las novedades el play pass que también nos da la opción de disfrutar una prueba gratuita de 10 días y después pagaremos 5 dólares mensuales lo cual nos permite desbloquear diferentes juegos que nos ofrece el servicio juegos de 5 y 10 dólares también de otros precios donde podremos instalarlos ya gratuitamente mientras mantengamos el servicio activo y muchos de estos juegos incluyen sus compras internas desbloqueadas así que tanto para juegos y aplicaciones vale la pena y bueno aquí encontramos como star wars motor que tiene un precio de 10 dólares y ahora podemos instalar totalmente gratis estos juegos y aplicaciones también pueden encontrarse en la google play store de nuestro android tv envidia shield y lo podremos instalar sin ningún problema mientras mantengamos el servicio activo y en el apartado de geforce now encontramos el nuevo juego de jokalai le y la mentira imposible nuevo juego que apuesta por el desplazamiento lateral 2.5 de recordando a la saga de donkey con country pero manteniendo todo el desafío del juego lanzado en 2017 y pues los desarrolladores han apostado por esta nueva perspectiva ya es hora de jugar a este grandioso juego que se estrenó el pasado 8 de octubre y que ahora podemos encontrar de manera inmediata en el apartado de envidia games mediante el servicio de geforce now desde nuestra envidia shield greg fall es otro excelente juego que se suma al servicio de geforce now y que se estrenó el pasado mes de septiembre es un juego de rol con unos gráficos impresionantes ambientado en la europa del siglo 17 y que ya podemos jugar en nuestra envidia shield a través de envidia games sin ningún problema y al instante en julio de este año google anunció una reestructuración completa para la play store de android tv y hace apenas unos días se pudo confirmar que ya en los próximos días va a llegar la nueva actualización que va a cambiar por completo la imagen y uso de la play store para nosotros los usuarios de android tv esto es algo de aplaudir porque ya hace bastante tiempo que se estaba pidiendo todo este cambio donde va a haber un lavado de cara importante y bien amigos por ahora no me queda más que despedirme y recordarles que cualquier duda pueden dejarla abajo en los comentarios e invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y que apoyen este vídeo con un buen like en los próximos días les estaremos trayendo más y mejor contenido en los próximos días Gracias por ver el video.